¿Qué va a pasar con JasperDev? Bueno, como saben, mis dos canales han sido totalmente desbonetizados debido a que Google baneó mi cuenta de AdSense, que es la que se utiliza para recibir pagos. Y aunque ellos mismos hayan dicho que fue por promover la piratería y el hacking, en realidad fue porque cuando Benja y yo lanzamos el Doh, la inteligencia artificial de Google pensó que todos eran bots, ya que el juego llegó a top 1 sin haber gastado un centavo en publicidad. Así que tiene sentido que la IA obviamente se haya equivocado. Por suerte, el juego del Doh y también todos mis otros juegos todavía siguen en pie. En algunos países, el Doh sigue top 1. Así que no me voy a morir de hambre ni tendré que buscar chamba en el McDonald's. Pero entonces, ¿qué pasará con el canal? Ya que este sigue desbonetizado. Así que obviamente sigo haciendo bastante ruido por Twitter e incluso etiquetando a trabajadores random de Google para que me presten atención. Y como obviamente fue un error de la IA, si se sigue haciendo el suficiente ruido, tarde o temprano me la tendrán que devolver. Pero entonces ahora, más que nunca, me tendría que enfocar en los juegos para móvil. Así que seguiré subiendo videos, ya que esta es la forma en la que yo promociono mis juegos para que todos los puedan descargar en la Play Store. La verdad, no podría seguir haciéndolo si no fuera por todo el apoyo que me dan a mí y a mis juegos. Porque cualquier otro YouTuber que solo dependiera de los anuncios de YouTube ya no podría trabajar más. Y por suerte, ese no es mi caso y se los agradezco muchísimo. Así que voy a seguir con el canal de una forma completamente normal. Voy a seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo shorts. Y bueno, lo único sería esperar a que me devuelvan la cuenta de AdSense para que todo vuelva a la normalidad. Así que no, JasperDev no va a morir. Voy a seguir acá por muchísimo rato. Y también, si me quieren apoyar, pueden ir a votar por mí en los Unity Awards de este año. En el que me nominaron las categorías de Más Entretenido y de Mejor Newcomer. No sé cómo se traduce eso. Pero entonces váyanme a votar ya mismo. El link para votar estará en la descripción y en el comentario fijado. Agradecería mucho que me apoyaran con votarme. Estoy muy emocionado por haber sido nominado a los premios. Y ojalá los gane, ¿no? Agradecería mucho su apoyo con esto. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! Gracias.